Nos preparamos para los primeros pasos de nuestro bebé. Aún está descubriendo cómo controlar todo su cuerpo. Y cada día aumenta su capacidad de caminar, cogiéndose de las cosas para ir de un lugar a otro. Participar en este proceso sin intervenir es clave. Bríndale espacios seguros, con bancas u otros muebles que le permitan apoyarse de acuerdo a sus posibilidades. Esto ayudará a darle mayor autonomía para el aprendizaje de esta nueva habilidad.